En el nombre de Jesús, Amén Muy bien, vamos a ver un poquito en la palabra acerca de la experiencia Vamos a comenzar con una mujer, que le parece una mujer de la escritura y que nos habla Dios a través de la vida de una mujer Creo que el propósito de Dios en la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente El propósito de Dios es que le conozcamos a Él, ese es el propósito de Dios Que cada día las experiencias que tenemos con nuestro Señor, realmente las apliquemos a nuestra vida Para fin de que podamos conocerle cada día más Sabía usted que podemos añadir a nuestra mente conocimiento Pero si añadimos conocimiento a nuestra vida, muy bien, eso es excelente Pero la segunda parte, el segundo propósito al adquirir este conocimiento Es que obedezcamos lo que Dios nos dice a través de ese conocimiento, a través de su palabra Porque conforme estemos obedeciendo esa palabra de Dios ¿Sabe? Eso nos va a ayudar a crecer Y nos va a ayudar a conocer cada día más a Jesús Santiago nos enseña que no solamente debemos ser oidores Sino hacedores, sino hacedores de la palabra Porque si no somos hacedores de la palabra No va a haber firmeza, no va a haber estabilidad Y vamos a fluctuar, no entre dos pensamientos Entre muchos pensamientos, como una ola Que viene y va, que viene y va en medio de este mundo Donde Jesús dijo que estamos en el mundo pero no somos del mundo Que estamos en medio de las tinieblas pero que Él es la luz verdadera que alumbra ¿Sí? Alumbra a todo hombre Pero ¿sabes qué? A todo hombre que desea recibir y que desea ver su luz Y yo quiero compartir un poquito acerca de una mujer Aprendiendo a sí mismo de esta mujer que cuando un hombre, una mujer, una persona Realmente vea a Dios más allá de sus necesidades Más allá de su circunstancia Puede tener recompensas de parte de Dios Y déjame decirte, algunas de esas recompensas Las vamos a poder tener en esta tierra Y muchas de esas recompensas jamás las llegarás a ver Pero si las tendrás en el cielo ¿Sí? Aquí lo importante es que nos demos cuenta que nuestra heredad es Dios Si ustedes leen desde el Antiguo Testamento Cuando la Biblia habla de los levitas, los cantores Esa tribu que Dios había apartado especialmente Para que se dedicaran a servir a Dios de una manera completa Dentro de esta tribu estaban los sacerdotes No solamente eran los levitas los que tocaban Instrumentos de música los que cantaban Delante de Dios Y vaya que era gente excelente Vaya que era gente dedicada Muchos de ellos practicaban y ensayaban Todo el tiempo Hacían turnos para que los levitas cantaran Delante del Señor sin dejar de cantar Todo el tiempo Imagínense si hacemos eso aquí ¿Estaremos dispuestos? Ah, a mí me tocó el turno de las doce de la noche Hasta las siete de la mañana Y otro dice No, pues a mí me tocó el de las doce del mediodía Y dice ¿Tú crees me tocó el de las doce del mediodía? ¿Me van a hacer madrugar? Porque algunos Algunos no quieren servir ¿Se fijan? Algunos no quieren servir Quieren ser servidos El que piense en sí mismo jamás Podrá ver la heredad de Dios ¿Por qué menciono a esta tribu de Levi? Porque dentro de esta tribu de Levi Estaban precisamente los sacerdotes Algunos de ellos habían sido apartados por Dios Con un llamamiento especial Y era ministrar la presencia de Dios Sacerdote quiere decir puente Quiere decir que el sacerdote era el que intercedía por el pueblo Y dentro de esta tribu estaban los levitas Pero ¿Sabe qué era lo que Dios le había dicho a los levitas? Que todas las demás tribus Tenían tierras Tenían heredades Trabajaban las tierras Comían de sus tierras Tenían posesiones Pero Dios le dijo a esta tribu A los sacerdotes A los levitas A los que habían sido llamados para servir a Dios Ustedes no tendrán heredad Heredad en esta tierra Porque yo soy ¿Qué? Su heredad Fíjate bien Yo soy su heredad Así es que ellos no tenían tierras No tenían esas cosas materiales Pero que gran riqueza Tener al Señor Como nuestra heredad ¿Tú quieres aceptar al Señor como tu heredad? Entonces vamos a cuidar De no afanarnos Porque déjame decirte Hay mucha gente entre ustedes Que ha recibido un llamado de Dios Para servirle Y sabía Los que servimos en la casa de Dios No tenemos heredad No pienses que nos pagan Porque si sabía que algunos dicen Ah no, no A las mujeres hermosas Que nos reciben en la puerta Yo sé por qué están ahí Es que les pagan Y se acercan Preguntando ¿Quién me contrata? ¿Quién me contrata? Porque yo quiero trabajar aquí Bueno, por como las veo muy bien Arregladas Con sus trajes Muy bien hechos Seguramente pagan bien Pero cuando Cuando se le dice No No, no Aquí estamos sirviendo Por amor Somos esclavos Por amor Voluntariamente Hemos decidido Servir al Señor Nadie nos paga Ni buscamos la paga Lo único que estamos haciendo Es adorar A nuestra Heredad Si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Voltea con la persona Que está junto a ti No le digas nada más que Si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Nada más eso, eh No le cuentes que dejaste La plancha encendida Y todo eso Si lo tenemos a Él ¿Qué? Lo tenemos todo No importa No importa cuáles sean Las circunstancias Que tú puedas estar Estar experimentando Que tremendo es Que hoy en día Hay muchos Predicadores De la prosperidad No de Cristo Predicadores De la prosperidad Y bueno Y bueno Seguramente Muchos de ellos Dicen que nosotros Somos Pobretones Porque Porque no Hablamos De esas cosas Y si usted Y si usted Se fija Al leer la escritura Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Nos damos cuenta Cuál fue el propósito De Dios Por haberte creado A ti Y a mí No es cierto Nos creó Para adorarle Nos creó Como dice Efesios Para la avanza De la gloria De su gracia Pero si ustedes Se fijan Que nos creó Para que nuestra vida Estuviese En el centro En el núcleo De aquel Que lo llena Todo En todo Que es Jesucristo Y si usted Se fija Desde el principio Todo Todo lo que vemos Desde el Génesis Todo lo que vemos En el Tabernáculo Todo lo que vemos En toda la escritura Apuntaba Y señalaba A Jesucristo No señalaba A la riqueza No señalaba A las posesiones Señalaba A Jesucristo Si me Me escuchó Entonces Él es nuestra Heredad Cuando nosotros Le hemos dicho Al Señor Señor Realmente Quiero dejar A un lado Las cosas Triviales Quiero dejar A un lado Las cosas A las que le He dado Demasiada Importancia Quiero dejar A un lado Las cosas Que se ven Porque quiero Comenzar A deleitarme O continuar Deleitándome Con aquel Que no se ve Pero que es real Con aquel Que no se ve Pero que me puede Tocar Y lo puedo tocar Cuando yo te adoro Señor Puedo sentir Tu presencia Y sé que estás aquí Aquel que sustenta Nuestra vida ¿No es cierto? Que cuando no tienes Que comer Él nunca Él nunca te ha Desamparado Y siempre Llega A tiempo ¿No es cierto? Que en medio De la escasez Nos maravillamos Y decimos No sé Cómo fue Pero hasta Hasta compré Una recámara O no es cierto Hasta compré Una recámara Y eso Que ni trabajo Tenemos Porque Dios nos está Probando Pero lo estamos Viendo A Él Que tremendo Repite conmigo Si lo tenemos A Él Lo tenemos Todo Y mira No estoy hablando De un evangelio De la prosperidad Acuérdese Lo que nos enseña La escritura Si Si Él es el centro De nuestra vida Todas las demás Cosas Dios va a tener Cuidado Pero déjame decirte A su manera No a la manera Tuya Ni a mi manera A la manera De Dios Y no a la manera Del hombre Y te voy a invitar Que abras Conmigo Por favor Segunda De reyes Tengo aquí Dos ejemplos De dos mujeres Vamos a ver Qué tanto Abarcamos En esta mañana Vamos a leer Rápidamente El ejemplo De una mujer Y cuál era Su circunstancia En este tiempo Si Mujeres Que Ciertamente Veían Su circunstancia Pero que Reconocían Que necesitaban Estar A los pies De Dios Segunda de Reyes 4 1 Y dice así Una mujer De las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Diciendo ¿A quién Clamó esta mujer? A Eliseo ¿Quién era Eliseo? Un profeta Esta mujer Esta mujer Si usted lo está Leyendo ahí Dice que era Una mujer Y esta mujer Era De Era mujer De uno De los hijos De los profetas Porque Porque Obviamente Los profetas Se podían Casar Un siervo De Dios Se podía Casar Un siervo De Dios Se puede Casar Si Y Y este Profeta Mientras Estaba En vida Y Que Ciertamente Se podía Casar Así como Lo vemos En la escritura De los sacerdotes Y los levitas Ellos También Incluso La Biblia Dice que Ministraban Por familias Y los padres Que estaban Dentro De esta Tribu Que eran Músicos Excelentes Renombrados Músicos Impresionantes Porque Sabes Es Dios El músico Por excelencia Y ha dado Dones A los hombres Estos Hombres Excelentes Enseñaban A sus hijos Para que A su vez Las generaciones Fuesen Generaciones De Adoradores La pregunta Es Como estamos Enseñando A nuestros hijos Padres Como están Enseñando A sus hijos Los están Enseñando A adorar A Dios Cuando vienes A la congregación Y tus hijos Son pequeñitos Ah El niño No entiende Y está el niño Ahí de 5 años Y le lleva Los carritos Le traes A la congregación Los carritos Le traes El cuaderno Para Para dibujar Pero no lo Estás enseñando A respetar La presencia De Dios Vienen Los adolescentes Tú te sientas Y le dices A los adolescentes O ellos O ellos Te dicen Papá Papá Me dejas Ir en la parte De arriba Y tú le dices Ay sí hijo Vete Déjame adorar A Dios No me interrumpas Niño Y el adolescente Se va Pero tú no te das Cuenta Que mientras Tú estás Adorando A tu Dios Tu hijo Está Aprendiendo A ser Irrespetuoso A la presencia De Dios Y qué importante Es que papá Y mamá Enseñemos A nuestros hijos A respetar La presencia De Dios Y a decirle Ahorita no es tiempo De platicar Ahorita no es tiempo De mandar mensajes Ahorita no es tiempo Porque mire Hay gente Que está sentada Y de repente Se está mensajeando Y fíjense Qué falta de respeto A la presencia De Dios Nos centramos En nosotros mismos Pero no estamos Respetándole a Él Y los levitas Y los hombres Que servían Al Señor Ellos Instruían De primera mano Si quieres Que tus hijos Sean adoradores Instruyeles Enseñales A que levanten Su mano A que respeten A Dios Y a que respeten Su presencia A que respeten Su palabra Por supuesto Entendemos Que hay niños De diferentes edades Por eso es Que se les envía A un lugar especial A su salón Donde ellos Tienen un tiempo De adoración En que En que todos Los niños Juntos Adoran La presencia De Dios Desde los pequeñitos Hasta los Más grandecitos A los bebés Que están En otra etapa Los maestros Están cantando Adorando A Dios Enseñando Al bebé De brazos Y sabe Si aprenden Los bebés Si aprenden Desde que Desde que son Pequeñitos Esta mujer Reconocía Porque era la mujer De un profeta De un hombre Que estaba Al servicio De Dios Y dice aquí La escritura Que clamó A Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Era Un pagano Así dice Que dice Que era Temeroso De Dios Y ha venido El acreedor Para tomarse Dos hijos Míos ¿Por qué? Por siervos Y mire Como Como su esposo No disfrutaba De las ganancias Lucrativas De algún negocio Porque estaba Dedicado Se fija Dedicado Para Dios No había Entradas De trabajo Ni de Vendimia De algún fruto De la tierra Etcétera Porque Porque no Porque Su llamamiento No fue Para eso ¿Me explico? Por eso El apóstol Nos enseña En las cartas Pastorales Que los que Nos dedicamos Para servir A Dios Habla Que no Nos enredemos En los negocios De la vida Ahora Ahora Es malo Que tengas Un negocio No, no es malo Que tengas Un negocio No es malo Que lo sepas Administrar Está hablando De esta gente Específicamente Que había sido Llamada Para servir A Dios Exclusivamente De tiempo Completo Es decir Todo su tiempo Era para Dios No se iba A dedicar A las cosas Naturales Su vida Era para Ministrar A Dios Y A su vez Llevar Al pueblo La palabra Que Dios Le daba Entonces Seguramente ¿Cuál fue Su Su situación? ¿Por qué Dice la Biblia Que Vinieron Los Acredores? ¿Qué fue Lo que Hizo Este Hombre? Aquí La Escritura No nos Relata ¿Por qué Vinieron Los Acredores? Cuando Habla De Acredores Quiere Decir Que Este Hombre Les Debía Algo ¿Cuál Fue La Razón Por La Que Este Hombre Era Un Acredor Este Hombre Como Un Profeta No Nos Lo Especifica La Escritura Sin Embargo Antiguamente Cuando Una Persona Era Acredor Es decir Debía Una Cantidad De Dinero Y Esta Persona No No Pagaba Esa Cantidad De Dinero Sabe Que Era Lo Que Hacía El Que Había Prestado O El Que Había Dado Como Prenda Y Compromiso Mutuo Hacían Un Compromiso Mutuo Que Si No Se Pagaba Si No Pagaba En la Credor Esa Deuda Entonces El Que Había Otorgado Ese Préstamo Tenía El Derecho De Recoger Sus posesiones O Tomar A Sus Hijos Como Esclavos Para Pagar Esa Deuda Y Bueno La Escritura Nos Enseña Bastante Acerca De No Endeudarnos ¿Verdad? De No Pedir Prestado Porque Ahí Está El Gallito ¿No? Que Canta El Compra Hoy Y Lo Pagarás Mañana Compra Hoy Y En Enero Comienza A Pagar Pero Resulta Que Después De Navidad Después De Año Nuevo Después De Que Algunas Personas Quieren Dar Lo Que No Tienen Quieren Comprar Lo Que No Tienen Todavía No Te Pagan Tu Semana Y Y Ya La Debes Y La Biblia Nos Enseña Muchos Principios Muchos Principios En Los Que No Debemos Quedar Como Acredores Porque La Biblia Dice Que El Que Pide Prestado Que Es Es Esclavo Del Que Presta Si El Que Pide Prestado Es Esclavo Del Que Presta Por Eso Que Tremendo Si Por Supuesto Este Hombre Murió Este Siervo Temeroso Murió No Dejó Heredadas A su Esposa Ni a sus Hijos Pero si Le dejó Una Gran Deuda Una Deuda Que Ahora Ella Tenía Que Ver Cuál Era La Manera Para Solucionar Llegaron Los Sacredores Y Dice Aquí Esta Mujer Que Quisieron Tomar Dos Hijos Suyos Por Siervos Déjame Decirte El Que El Que Prestó Tenía Todo El Derecho Según Sus Leyes Tenía Todo El Derecho De Tomar Dos Hijos Suyos Para Que Le Pagaran La Deuda Verso Dos Y Eliseo Le Dijo Que Te Haré Yo O O sea Por Que Vienes A Mi Mujer Por Que Pones Tus Ojos En El Hombre Por Que Vas Y Le Pides A Tu Familiar Por Que Vas Y Estás Mirando A Tu Esposo Por Que Vas Y Estás Todo El Tiempo Dependiendo De Tu Papá De Tu Mamá Sabiendo Que Tiene Limitaciones Y Que No Te Puede Dar Lo Que Tú Estás Esperando El Profeta Eliseo Le Dice A Esta Mujer Eh Él Le Dice Eh Que Por Que Por Que Por Que Va Con Él Que Te Haré Yo Mujer Que Puedo Hacer Yo No Puedo Hacer Nada Él Conocía Perfectamente La Ley Sin Embargo Como Un Hombre De Dios Le Dice Declárame Que Tienes En Casa Y Ella Dijo Tu Sierva Ninguna Cosa Tiene En Casa Sino Una Vasija De Aceite Él Le Dijo Si Nada Más Tienes Una Vasija De Aceite Eh Como Dios Puede Hacer Su Obra Que Nos Enseña Este Pasaje Que Ella Fíjese Bien Vamos A Leer Y A Menciono Este Principio Él Le Dijo Ve Y Pide Para Ti Vasijas Prestadas De Todos Tus Vecinos Vasijas Vacías No Pocas Esto Nos Enseña Eh Que Nuestro Caminar Dios Va A Probar Nuestra Fe Se Fija Y Eh Si Queremos Ver La Obra De Dios Es Es Decir Lo Imposible Tú Y Yo Debemos Hacer Lo Posible Si Hay Algunas Personas Que Dicen Están Acostadas En La Cama Hasta Las Dos De La Tarde Eh Haciéndose Chinos En El Pelo Rascándose Los Pies Eh Y A La Vez Eh Pidiéndole A Dios Un Trabajo Rogando No Encontrarlo Señor Te pido Que me Suplas Dame Señor Pero Sabes Que dice Dios Trabaja Porque El que No Trabaje Que dice La Escritura Que No Coma Y Mira Para eso Hay que Usar Sabiduría Porque Hay Algunas Personas Que Están En El Otro Punto Que No Reconocen A Dios Ven Al Hombre Y Su Inclinación Es Un Trabajo Dos Trabajos Eh Donde Se Absorbe Todo Tu Tiempo Donde Te Está Quitando La Vida Porque Si Sabías Que Que Toda Tu Inversión De Tiempo Horas Levantadas Temprano Tu Esfuerzo Todo Eso Te Está Desgastando Si Sabías Eso Que Todo Eso Es Un Desgaste Para El Cuerpo Aunque Dios Nos Vivifica Pero La Realidad Es Que Mira Cuando Tú Traes Tus Diezmos Al 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 Folie Tus Ofrendas ¿Sabe Lo Que Tú Le Estás Dando A Dios A A Ver Dígame Nada Más Como Tres Cuatro O Se Me Hace Que Los Demás No Le Están Dando Nada A Dios Les Voy A Dar Otra Oportunidad ¿Qué Le Estás Dando A Dios Mi Medio Vida Si Tú No Le Estás Dando A Dios Nada Ay Señor Es Que Tú Sabes Que No Me Alcanza Es Que No Tengo Señor Porque No Me Alcanza Por Eso No Tienes Porque No Le Das El Que No Siembra No Cosecha Dios Hace Su Parte Dios Hace Lo Imposible Y Que Debemos Hacer Nosotros Lo Posible El Profeta Le Dijo A Esta Mujer Ve Si Nada Más Tienes Una Vasija Entonces Dios Te La Puede Llenar Pero Va A Ser Tan Poquito Que No Te Va Alcanzar Entonces Ve Pide Para Ti Vasijas Prestadas De Todos Tus Vecinos Mire Dependía De Ella O No Es Cierto Si Dijo Ay Voy Corriendo Con 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 Una Flojera Y Una Pesadez Entonces Las Las Pocas Vasijas Que Ella Pudiera Llevar Era Lo Que Dios Podía Hacer Pero La Indicación Del Siervo De Dios Es Con Todos Tus Vecinos Pide Vasijas Vacías No Pocas Verso Cuatro Entra Luego Y Enciérrate Tú Y Tus Hijos Y Echa En Todas Las Vasijas Y Cuando Una Este Llena Pon La Parte Se Fija Que Le Dijo Tráeme Las Vasijas Y Yo Voy A Orar Y Le Voy A Ponerme Enjurges Aquí Y Voy A Hacer Mis Brujerías ¿Verdad Que No? Porque Sabía Que Hay Muchos Cristianos Que Hacen Eso Y Dicen Que Ese Dios Cuando La Realidad Se Trata De Brujerías Hacen Muchas Cosas Que Hacen Los Chamanes Pero El Profeta No Le Dijo Eso ¿Sabe Por qué? Porque Le Dijo Mujer ¿Qué Haré Yo? ¿Por qué Vienes Conmigo? Yo Soy Humano No Me Veas A Mi Por eso Yo Inicie Esta Enseñanza Con Que Cristo Es El Centro De Nuestra Vida Él Es El Centro De Nuestro Vivir Y Mientras Estamos En Esta Tierra Si Es Necesario Tener Ciertas Cosas Para Subsistir Pero No Solo Lo Número Uno No Es Lo Más Importante Para Que Nuestra Vida Y Nuestro Corazón No Este En Las Cosas De Esta Tierra Sino En Dios Porque Aquí Solo Somos Peregrinos Extranjeros Estamos De Paso Nada De Lo Que Tú Tienes Hoy Te Vas A Llevar Que Triste Es Ver Algunas Personas Que Trabajan 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 Con Una Intención Buena Pero No Con La Con La Acción Correcta La Intención Es Buena Quiero Darle A mi Familia Todo Lo Que Yo No Tuve Pero Déjame Decirte Si Le Quieres Dar Todo Lo Que Tú No Tuviste Estás Diciendo Yo Soy Dios Y Soy Suficiente Para Darles Lo Que A mí No Me Dieron Y Estás Haciendo A Dios A un lado Cuando Híjole Cuando Experimentas Que Tienes Una Necesidad Y Tú Dices No Tengo Para Suplirla Pero Dios Está Presente Y Clamas A Él Y Le Dices Señor Tú Sabes De Qué Cosas Tengo Necesidad Dice Tu Palabra Que Antes Que Yo Abra Mi Boca Tú Sabes Qué Cosas Son Las Que Yo Necesito Y Que Te Voy A Pedir O No Es Cierto Él Sabe De Qué Cosas Tenemos Necesidad Sin Embargo El Profeta Estaba Llevando A La Mujer A Que Tuviera Una Relación Con Dios Que La Mujer Aprendiera A Ver A Dios En Esta Situación Tan Difícil Mire Yo No Dudo Que Ella Era Una Mujer De Dios Puesto Que Dice La Biblia Que Ella Decía Mi Esposo Mi Varón Era Un Hombre Temeroso De Dios Eso Quiere Decir Que Ella Era Una Mujer Temerosa De Dios Pero Que Sucedió En Ese Momento Tan Difícil Imagínese Tan Crucial En La Vida De Esta Mujer Que De Repente Muere Su Esposo Y La Deja Sola La Deja Sola Con Sus Hijos Y No Solamente Esa Situación Sino Que Vienen Los Acredores Atentando Contra Su Propia Familia Que Fue Lo Que Ella Estaba Experimentando En Este Momento Angustia Quizá Preocupación No Veía Nada A quien Voy Donde Voy A recurrir Por un Momento Ella Perdió Esa Brújula Pero Sabe Digo Por un Momento Porque Al fin Y al Cabo Se Dirigió Con Un Hombre De Dios Quizá Para Pedir El Consejo Pero Pero Como Dios Si Conoce El Corazón Sabía Que Ella Estaba Poniendo Sus En El Profeta Por eso Dios Le dio La Indicación A Eliseo De Que No Interviniera Se Fija Y Lo Podemos Ver En Este Versículo Cuatro Le Da Las Indicaciones Tú Enciérrate Junto Con Tus Hijos Y Echa En Todas Las Vasijas Llena Todas Las Vasijas Y Cuando Una Este Llena Ponla Aparte Y Versículo Cinco Y Se Fue La Mujer Y Cerró La Puerta Encerrándose Ella Y Sus Hijos Y Ellos Le Traían Las Vasijas Se Fija Los Niños No Estaban Allá Jugando No Estaban Allá Haciendo Otras Cosas No 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 La Mujer Y El Profeta Los Estaba Haciendo Participantes Para Ver La Obra De Dios Es 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 Nosotros Hacemos Lo Posible Y Dios Hace Lo Imposible De Acuerdo A su Plan Perfecto Sus Hijos Entonces Les Traían Las Las Vasijas Y Ella Echaba El Aceite De Esa Vasijita Pequeña Que Tenía Solo Una Vasija De Aceite Cuando Las Vasijas Estuvieron Llenas Dijo A Un Hijo Suyo Tráeme A Un Otras Vasijas Que Habla Esto Perseverancia De Que Habla Esto De Fe Que Habla De Que Nos Habla Esta Esta Expresión De Esta Mujer Diligencia De Que Nos Habla Esto Que Era Una Mujer Trabajadora Y Él Su Hijo Le Dijo No Hay Más Vasijas Mamá Entonces Cesó El Aceite Se Fija Ya Cuando Llenaron Las Vasijas Entonces Sabe Ya Ya Había Más Dejó De Producir Aquí Podemos Aprender Muchos Principios Principios De Administración Dios Es Un Dios Administrativo Él No Tira Las Cosas Si Él No Desperdicia Las Cosas Va Nos Enseña A Valorar Marcada Cosa Que Dios Nos Da Y Sabe Que Nosotros Podemos Romper Las Reglas En El Buen Sentido De La Palabra No Estoy Hablando De La Autoridad Eso No Tiene Que Ver Nada Con Eso Me Refiero Las Reglas De Lo Que La Gente Dice En Cuestión De Que No 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 Pues Es Como Una ley Que Si A ti Te Regalan Algo No Lo Cuidas Como Si Tú Lo Compraras Pero Yo No Sé Si Todos Ustedes Piensen Eso Yo No Pienso Eso Yo No Pienso Eso Porque Siempre Que Alguien Me Regala Algo Aún Un Pequeño Detalle Sabes Entiendo Que Es Su Vida Porque Porque Pagó Por Ello No Es Cierto Pagó Por Ello Sea Lo Poquito O Lo Mucho Cómo No Valorar La Vida De Otra Persona Es Como Decir Ay A mí No Me Importa Y Lo Haces A un Lado Y Lo Tiras Y No 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 Y Con Esto No Estoy Diciendo Tampoco Que Lo Atesores Y Lo Pongas En Un Cuadro Y Digas Ay Fulanito Me Lo Dio Fulanita No 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 Estoy Hablando De Valorar Y Ser Agradecidos Y Disfrutar Lo Que Dios Nos Da Si Tú Eres De Esas Personas Que Piensan Que Lo Que Otro Te Da Este Es Porque No Hemos Crecido Si Digo Si Si Tú Das Algo Que Estás Esperando Que Otra Persona Lo Disfrute No Es Cierto Disfrute Lo Que Tú Le Das Lo Valore Lo Use O Lo Cuide Etc Porque Te Está Diciendo Y Agradezco Que Me Estás Dando Un Poquito De Ti ¿Verdad? O sea Me Refería A Ese Tipo De Regla Que Ya Está Como Una Regla Como Una Norma Que Rige La Conducta De Las Personas Pero Proverbios Dice Que Tal Es El Pensamiento Del Hombre Así Es Él Es Es Si La Palabra Cambia Nuestra Mente Entonces Actuemos De Una Manera Diferente Si Porque Porque Así Como Estamos Pensando Así Vamos A Actuar Cesa El Aceite Versículo Siete Vino Ella Luego Y Lo Contó Al Varón De Dios Una Mujer Que Tiene Una Experiencia Con Dios Un Varón Que Tiene Una Experiencia Con Dios No Se Puede Quedar Con Esa Experiencia Cuando Ve La Mano De Dios Cuando Ve Los Milagros De Dios Cuando Ve El Sustento De Dios Y Su Provisión Ella Cuenta Al Varón De Dios Que Sus Vasijas Habían Sido Llenas De Ese Aceite Y Y Varón De Dios Le Dice Ah Pues Que Bien Pero Ahora Ve Y Vende El Aceite Y Paga A Tus Acredores Se Fija Sabiduría De Dios Yo Le Hablaba Del Ejemplo De Aquella Mujer En La Cama Rascándose Los Pies No Está Saliendo A Vender El Aceite ¿Verdad? Pero El Profeta Le Dice A Esta Mujer Ve Vende El Aceite Aquí Está La Provisión Tú Lo Vas A Multiplicar Tú Lo Vas A Vender Tú Vas A Adquirir Si Lo Que Tú Necesitas Para Que No Debas Nada A Nadie Eso Que Ella Iba A Vender Para Pagar A Los Acredores Era El Precio Fíjate El Precio De La Vida De Sus Hijos No Porque Ellos Valieran Esa Cantidad Porque Un Hijo No Tiene O sea No Se Puede Comprar Con Nada En Este Mundo Es Lo Más Valioso Es Por Eso Dice La Biblia Que Herencia Este De Los Padres Son Los Hijos Es Es Herencia De Dios Pero Ese Era El Precio Que Que El Hombre Había Puesto Por La Vida De Sus Hijos Cómo No Esforzarse Cómo No Trabajar Cómo No Clamar Cómo No Buscar A Dios Déjame Decirte Que Dios No Nos Encuentre En Un Sen Hablando Figurativamente Tirados En La Cama Rascándonos Sin Dar Fruto Sin Dar Resultados Sin Dar Respuestas Sin Manifestar Quien Es Dios En Nuestra Vida Porque Si Tú Te Quedas Ahí Tirado En La Cama Figurativamente Hablando Puede Que Tus Hijos Estén Presos Con El Acredor Con Satanás Y Que No Los Puedas Rescatar Déjame Decirte Si Dios Nos Habla Es Porque Estamos A Tiempo Es Porque Estamos A Tiempo Para Escuchar La Voz De Dios Y Accionar Y Decir Señor No Puedo Ver Al Hombre No Puedo Recurrir Al Hombre Tú Eres El Único Que Tiene La Solución Tú Eres El Único Que Tiene La Respuesta Eres El Único Que Vas A Decirme Lo Que Debo Hacer Tú Eres El Único Que Vas A Proveer Y Déjeme Decirle No Estoy Hablando Solo Del Sustento Económico Por Por Eso Hablo Figurativamente Dios Si Sabe Tus Necesidades Dios Si Sabe Cómo Está Tu Condición Dios Sabe A Quien Has Puesto En Tu Corazón Como Tu Dios Si Es Al Dios Verdadero O Si Ha Habido Otros Dioses En Los Que Tú Has Estado Confiando Como El Hombre Como Tu Trabajo Como Tu Esposo Como Tus Papás Como Tus hijos Como Tu Auto El Profeta Le Dice Ve Y Vende El Aceite Y Paga Tus Sacredores Y Tú Y Tus Hijos Vivir De Lo Que Quede Eso Que Quiere Decir Que Dios Va Traer Una Bendición Cuando Tú Le Crees A Él Y Obedeces Y Aparte De Pagar La Deuda Siempre Va Que La Provisión De Dios En La Vida Del Que Obedece Yo Titule Este Tema Una Mujer Necesitada Bus Can No Dios Es Escuchada Por Por Si Estás Tomando Tus Notas Ahí Dios Le Estaba Diciendo Esto A Mujer Vivir De Lo Que Te Quede Verso 8 Aconteció También Que Un Día Pasaba Eliseo Por Sunem Y Había Allí Una Mujer Importante En el Versículo 8 Pasa A Otro Acontecimiento En el Versículo 7 Vimos Una Mujer Viuda Una Mujer Necesitada Tribulada Pero Una Mujer Que Al Que Un Hombre De Dios Supo Dirigirla Hacia El Único Que Debe Ser El Centro De Su Vida Y Ella Al Obedecer Las Instrucciones Fue Bendecida Y Escuchada Por Dios Y Dios Le Suplió Ella Vendió El Aceite Pagó La Deuda Y Estuvo Viviendo Con La Provisión Que Dios Le Había Dado Y En El Versículo 8 Habla Que El Profeta Pasaba Por Sunem Había Allí Una Mujer Que Dice Ahí No Escuche Una Mujer Que Importante Es decir A Los Ojos De Los Hombres Habla De Una Mujer Grande Una Mujer Con Con Esa Fuerza Y Grandeza Naturalmente Hablando Pero También Temerosa De Dios Porque La Biblia Menciona Que Esta Mujer Era Una Mujer Grande En El Original Quiere Decir Era Una Mujer Excelente Una Mujer Importante En El Original Habla De Una Mujer Grande En Cualquier Sentido Una Mujer Que Mostraba Magnificencia Y Y Dice Aquí Que Le Invitaba Insistentemente A Que Comiese Recuerde Que La Mesa Es Símbolo De Comunión Si Ha Escuchado Lo Que Dice Hechos Capítulo Dos Verso Cuarenta Y dos Cuando Dice Que Los Disípulos Perseveraban En La Doctrina De Los Apóstoles En La Comunión Unos Con Otros En El Partimiento Del Pan Y En Las Oraciones Y En El Versículo Cuarenta Y Seis Anótelo Nada Más Hechos Dos Cuarenta Y dos Y Nos Brincamos Al Cuarenta Y seis Dice Y Perseverando Unánimes Cada Día En El Templo Los Creyentes Cada Día Perseveraban Unánimes Pero También Partían El Pan En Las Casas Es decir Se Congregaban Adoraban A Dios Tenían Comunión Eran Uno En El Espíritu Eran Uno En Dios Pero Luego Se Invitaban Unos A Otros O Se Quedaban De Ver Ahora Nos Vamos A Ver En La Casa Del Hermano Juanito Para La Siguiente Reunión En Casa De La Hermana Florecita Y Así Sucesivamente ¿Saben Por qué? Porque Ellos Entendían El Principio De Comer Juntos Como Nos Lo Dice Hechos Dos Cuarenta Y Partían El Pan En Las Casas Comían Juntos Con Alegría Y Sencillez De Corazón Y Si usted Lee En Casa El Salmo Ciento Veintiocho Se Se A Dar Cuenta Que Que Es Lo Que Nos Enseña Este Este Salmo Nos Habla También Precisamente De La Importancia De La Mesa Y Mire Salmo Ciento Veintiocho Dice Bienaventurado Todo aquel Que teme A Jehová Ahí Está El Punto Central Cristo Dios El Que Teme A Dios Que Anda En Sus Caminos Porque Cuando Comieres El Trabajo De Tus Manos Bienaventurado Serás Y Te Irá Bien Cuando Que Dice Cuando Comieres Pero De Que Comieres No Pues Es Que Fui Y Me Invité Solo Con Mi Papá No Mañana Me Invito Con Mi Cuñado Después Con Mi Suegra Y Luego Con El Hermano De La Congregación Y Te Invitas A Todas Las Casas No Cuando Comas El Trabajo De Tus Manos Bienaventurado Serás Y Te Irá Bien Nosotros Hacemos Nuestra Parte Y Dios Hace Lo Imposible Pero Verso 3 Tu Mujer Será Como Vid Que Lleva Fruto A Los Lados De Tu Casa Tus Hijos Como Plantas De Olivo ¿Dónde? A ver No Escuche ¿Dónde? Alrededor De Tu Mesa Mesa Es Símbolo De Comunión Y Por Supuesto En el Original Está Hablando Sí De La Mesa Una Dice Aquí En el Original Una Mesa Como Extendida Es decir Preparada Una Mesa Que Se Ha Acomodado Para Recibir A La Familia O Para Recibir A Los Hermanos Con Los Que Tú Quieres Tener Comunión Mesa Entonces Es Símbolo De Comunión El Que Camina Con Dios Y Le Conoce Va A Poder Gustar De Su Presencia Y Estamos En el Versículo Nueve ¿Verdad? Bueno En el 8 Dice Que Ella Invitaba Consistentemente Al Profeta Que Comiese Y Cuando Él Pasaba Por Ahí Venía A La Casa De Ella A Comer Mire Él Era Un Profeta Un Siervo De Dios Que Era Enviado Por Dios Dios Siempre Va A Tener Cuidado De Sus Siervos De Los Que Le Sirven Si Tú Le Sirves A Dios Con Todo Tu Corazón Donde Quiera Que Tú Estés Y Sirves Con Corazón Correcto En Casa Y Dice Señor Todo Lo Que Yo Hago Lo Hago Para Ti Dios Te Va A Bendecir Entonces Verso 9 Y Ella Dijo A Su Marido He Aquí Ahora Yo Entiendo Que Este Que Siempre Pasa Por Nuestra Casa Es Varón Santo De Dios No Era El Profeta Un Hombre De Mal Testimonio Que Importante Es Que Representemos Bien A Nuestro Dios No Es Cierto No Digas Es Que Mi Suegra No Quiere Ir A La Congregación Pues Como Si Todo El Tiempo Estás Peleando Con Ella Si Mi Nuera No Quiere Pues Ya No Te Metas En Su Vida Respeta Tu Hijo Respeta Tu Nuera Porque Como Queremos Que La Gente Que No Conoce A Cristo Se A Cristo Si Estamos Representando Mal A Nuestro Dios Si Estamos Dando Mal Testimonio Pero Esta Mujer Podía Ver Que Ese Hombre Era Realmente Un Varón De Dios Y Dice Verso 10 Yo Te Ruego Le Dice Ella A Su Esposo No Le Dice Ándale Tú Párate Porque Quiero Tener Al Profeta Aquí Cada Vez Que Pase No 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 Dice Te Ruego Yo Te Ruego Que Hagamos Un Aposento De Paredes Y Pongamos Allí Cama Mesa Silla Y Candelero Para Que Cuando Él Viniere A Nosotros Se Quede En Él Mire Se Fija Que El Suceso Anterior De La Otra Mujer Viuda Fue Totalmente Diferente ¿No Es Cierto? Dios Usó Al Profeta Para Guiar A La Mujer A Ver A Dios Y Ahí Tenía La Provisión Una Mujer Que No Tenía Nada Y Que No Le Pudo Ofrecer Nada En ese Momento Al Profeta Pero Dios Estaba Usando Otra Mujer Otra Mujer Que Que Era Inspirada Por Dios Para Que Pudiera Aún Ser El Sustento Para El Hombre De Dios De Tal Manera Que Una Mujer Vemos Aquí Una Mujer De Influencia Una Mujer Que Podía Llegar Al Corazón De Su Marido Y Decirle Oye Esposito Mi Amado Este Te Ruego Que Hagamos Porque Era La Carga Que Ella Tenía Un Aposento De Paredes Y Pongamos Allí Cama Mesa Candelero Para Que Cuando Él Venga A Nosotros Se Quede En Él Yo No Quiero Que Pase De Largo No Quiero Que Se Vaya Quiero Que Nos Nos Edifique Quiero Que Nos Bendiga Quiero Que Ponga Depósito De Dios En Nuestros Corazones Que La Palabra Que Siempre Fluye De Sus Labios Forme Carácter De Dios En Nuestra Vida Que Que Este Sea Un Lugarcito De Descanso Para Él Para Que Sea Fortalecido Con 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 El Descanso Y También Con El Alimento Nosotros Lo Cuidamos Y Lo Sustentamos Con Pan Y Él Nos Alimenta Con El Pan Espiritual Y Aconteció Que Un Día Vino Él Por Allí Y Se Quedó En Aquel Aposento Y Allí Durmió Entonces Dijo A Giesi Su Criado Llama A Esta Tsunamita Y Cuando La Lame Y Cuando Y Cuando La Llamó Vino Ella Delante De Él Obediencia Una Mujer Obediente Dijo Él Entonces A Giesi Dile He Aquí Tú Has Estado Muy Floja No Que Había Como Había Estado Solícita He Aquí Tú Has Estado Solícita Por Nosotros Con Todo Este Esmero Que Quieres Que Haga Por Ti Necesitas Que Hable Por Ti Al Rey O Al General Del Ejército Se Fija Una Persona Que Siempre Tiene El Respeto Por Dios Y Por Sus Siervos Va A Ser Una Mujer Escuchada Por Dios No Necesitaba Pedir Nada Es Más Esta Mujer No Le Estaba Pidiendo Absolutamente Nada Ella Solamente Tenía Un Espíritu De Servicio Yo Quiero Dar Yo Quiero Dar Yo Quiero Dar Vivía Circunstancias Difíciles Ciertamente Las Estaba Viviendo Pero Ella No Tenía El Profeta Para Ver Que El Profeta Podía Ser Por Ella Quería Dar De Lo Que Dios Le Había Dado Sin Embargo El Profeta Le Dice Dime Veo Tu Diligencia Veo Tu Dedicación Que Quieres Que Haga Por Ti Verso 14 Y Él Dijo Que Pues Haremos Por Ella En El Versículo 13 Perdón Necesitas Que Hable Por Ti Al Rey O Al General Del Ejército Y Ella Respondió Yo Habito En Medio De Mi Pueblo Como Diciendo Estoy Donde Me Gusta Estar Estoy Completa Me Siento Bien Estoy Contenta Habito En Medio De Mi Pueblo Podía Haberse No Solo Tomado La Mano Si no Le Hubiera Tomado El Pie No Es Cierto Es Si se Hubiera Aprovechado Sin Embargo Ella No Estaba En Si Mismada No Estaba Preocupada Por Las Cosas Que Humanamente Podemos Estar Necesitando Ella Lo Único Que Quería Era Servir A Dios A Través De Servirle Al Profeta Verso 14 Y Él Dijo Y Él Dijo Que Pues Haremos Por Ella Giesi Como Ves Esta Mujer Está Tremenda Es Una Mujer Este Fuerte Grande Vemos Su Carácter Formado Pero Como Ves Giesi No Quiere Nada Estoy Parafraseando Y Y Respondió Giesi Era El Siervo He Aquí Que Ella No Tiene Hijo Le Dijo Giesi El Siervo Al Profeta Mire Que Buen Siervo De Esos Siervos Está Buscando El Señor Siervos Observadores Siervos Que Estén Listos Para Ayudar No Que Está El Siervo Y Dónde Está El Siervo Pues No El Siervo No Sirve Porque Ni Ve Ni Ni Hace Nada Si Cada Uno De Nosotros Dios Nos Ha Dado La Oportunidad De Servir Aprendamos A Ser Observadores Para Fin De Servir Diligentemente He Aquí Ella No Tiene Hijo Y Su Marido Es Viejo Dijo Entonces Llámala Se Fija No El Profeta No Dijo Ay Y Tú Qué Y Tú Siervo Por Qué Me Dices Que No Tiene Hijo Entonces Giese Le hubiera Dicho Ay Mi Señor Pues Me Preguntaste Que 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 Hacemos Si Vemos La Humildad Del Siervo Ajá Giese Qué Bien Qué Bien Que Lo Observaste Inmediatamente Yo sé Qué es lo que Debo Hacer Llámala Y Él la Llamó Y Ella se Paró A la Puerta Y Él Le Dijo El Año Que Viene Por Este Tiempo Abrazarás Un Hijo Y Y Ella Dijo No Señor Mío Varón De Dios No Hagas Burla De Tu Sierva Recuerden Que Una Mujer En Esos Tiempos Y En Los Tiempos Y Por Allá En El Oriente Una Mujer Que No Tenía Hijo Era Causa De Oprobio De Vergüenza De Humillación Para Una Mujer Que No Podía Tener Hijo Por Eso Ella Le Dice No Señor Mío Varón De Dios No Hagas Burla De Tu Sierva Mas La Mujer Concibió Y Dio A Luz Un Hijo El Año Siguiente En El Tiempo Que Eliseo Le Había Dicho Ahí Vemos El Poder De Dios Milagroso Se Fija Dios Hace Lo Imposible Y El Niño Creció Pero Aconteció Un Día Que Vino A Su Padre Que Estaba Con Los Segadores Y Dijo A Su Padre Ay Mi Cabeza Ay Mi Cabeza Y El Padre Dijo A Un Criado Llévalo A Su Madre Que Dijo El Papá Llévalo A Su Madre Que Estaba Haciendo El Padre Reconociendo Las Cualidades De Una Madre Diligente Generalmente El Papá Hace Eso No Es Cierto En Muchas Ocasiones Ay Me Duele El Estómago Mujer Que Le Duele El Estómago Que Le Doy No Es Cierto Que Está Con Una Temperatura Y Se Levanta La Mamá Aunque Yo Sé Que Hay Muchos Barones Muy Muy Diligentes De Verdad Hay Algunos Barones Que Dicen Mujer Es Que Si Yo Me Desvelo No Aguanto Está Bien Está Bien Está La Mujer Para Sustentar No Es Cierto Porque Porque Hay Barones Que Si Se Desvelan De Veras Al Otro Día No Dan Su 100% Hay Otros Barones Que Están Ahí Cabeceando Y Lo Que Tú Quieras Pero Están Ahí Al Pie Del Cañón Y Tú Vas Y Él Va Contigo Y Tú Estás Ayudando A Tu Familia Y Ahí Está El Barón Echándote La Mano Pero Este Barón Le Dice Llévaselo A su Madre A ver Que Le Hace Porque Yo No Sé Qué Hacer En Estos Casos Verso 20 Y Habiéndole El Tomado El El Ciervo El Criado Y Traído A su Madre Estuvo Sentado En Sus Rodillas Hasta El Mediodía Y Qué Dice Y Murió Híjole Qué Tremendo No Qué Doloroso Lo Tuvo Ahí Sentada Sobre Sus Rodillas Eh Qué Fue Lo Que Pasó No Estaban Cerca No Había Un Médico Cerca Qué Estuvo Pasando Cuál El El Niño Lloraba El Niño Gritaba Mi Cabeza Mi Cabeza Algunos Algunos Comentaristas Por el Suceso Porque Dice Que el Padre Estaba Con Los Cegadores Se Dice Que Pudo Haber Sido Una Insolación Que Estaba Tanto En El Sol Estuvo Ahí Con Los Cegadores Que Estuvo Tanto En El Sol Que Comenzó Con Un Dolor Intenso De Cabeza Hasta El Punto Porque Una Insolación No Atendida Si Puede Ser Una Causa De Muerte En Una Persona Entonces Bueno Ese es Un Un Comentario Verdad El Punto Está Que El Niño Estaba Con Los Cegadores Le Comienza A doler La Cabeza Y Se Fija Como Fue Tan Rápido Todo Esto Lo Tiene Sentado Lo Tiene Sobre Sus Rodillas Ella Amándolo Cuidándolo Pero Sentada Y Con Su Hijo Sobre Sus Rodillas Hasta El Mediodía Y Murió Que Terrible Imagínense Lo Que Ella Sentía Es Que Primero Yo No Había Pedido Un Hijo Dios Me Regaló Un Hijo Pero Y Ahora Que Está Pasando Imagínense Que Ella Sintió Verso 21 Ella Entonces Subió Y Lo Puso Sobre La Cama De ¿Quién? Del Varón De Dios Pero Fíjese Que Tremenda Mujer Lo Pone En La Cama Del Varón De Dios Y Cerrando La Puerta Se Salió Llamando 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 A Su Marido Le Dijo Marido Esposito Te Ruego Que Me Que Envies Conmigo A Alguno De Los Criados Y Una De Las Asnas Para Que Yo Vaya Corriendo Al Varón De Dios Y Regrese Yo Pregunto Ven Estos Versículos Que Ella Le Dijo Esposo El Niño Ya Se Murió ¿Vio Que Le Dijo Algo De Eso No Solamente Puso Al Niño Porque Mire Y Usted Usted Lo Está Leyendo Ahí Dice Ella Entonces Subió Y Lo Puso Sobre La Cama Recuerde Que Previamente Ellos Habían Construido Este Cuarto En La Parte Alta Allá Donde El Profeta El Siervo Pudiera Tener Un Rincón Para Estar A Solas Para Para Orar Para Escuchar A Dios Cuando Dios Le Dictara Lo Que Debería Hablar Un Lugar Aparte Privado Entonces Ella Con Inteligentemente Dijo Si yo Dejo Al Niño En Su Cama Mi Esposo Va Llegar Fíjense Habla De Una Mujer Prudente Una Mujer Que Sabe Hablar Cuando Debe Hablar Y Sabe Callar Cuando Debe Callar Una Una Mujer Sabia Pero Sabe Que El Veo Yo Una Mujer De Fe Porque Dijo No No Lo Voy A Asustar No Lo Voy A Preocupar Ella Tuvo A Su Hijo En Sus Manos En Sus Brazos Y En Sus Brazos Se Le Murió Pero Que Tremenda Mujer No No Empezó A Gritar Como Lo Lo Y Desesperada Tenía Una Esperanza Se Fija Si Era Una Mujer Pero Ella Sabía A donde Debería Correr Y Le Ruega Su Esposo Envíame Conmigo Alguno De Los Criados Y Una De Las Asnas Para Que Yo Vaya Corriendo Al Varón De Dios Y Regrese Es decir El Padre Estaba Pensando Que Su Hijo Pues Estaba Enfermito Pero Ni Siquiera Se Imagina Que Ya Había Fallecido Él Le Dijo Para Que Vas A Verle Mujer Para Que Vas A Verle Hoy No Es Nueva Luna Ni Día De Reposo Y Ella Respondió Paz Ay Que Tremendo No Paz Le Dijo Mejor Te Digo Paz Porque Si No Va Haber Turbación Después Hizo Enalbardar El Asna Y Dijo Al Criado Guía Y Anda Y No Me Hagas Detener En El Camino Sino Cuando Yo Te Lo Dijere Partió Pues Y Vino Al Barón De Dios Al Monte Carmelo Se Se Dice Que Aproximadamente Tenía Que Recorrer En El Asna Aproximadamente Entre 8 Y 9 Kilómetros En Un Asna Por eso Le dijo A A Sus Siervos Conduce El Vehículo Último Modelo Y No Te Detengas Hasta Que Yo Te Diga Si Vino Al Barón De Dios Al Monte Carmelo Y Cuando El Barón De Dios La Vio De Lejos Dijo A Su Criado Giesi He Aquí La Tsunamita Te Ruego Que Vayas Ahora Corriendo A Recibirla Y Le Digas Te Va Bien A Ti Le Va Bien A Tu Marido Y A Tu Hijo Quien Le Quien Le Iba Preguntar Estas Cosas Quien El Siervo El Siervo Obedece Y Ella Le Dijo Bien Si Te Va Bien A Ti Te Va Bien A Tu Marido Y A Tu Hijo Y Ella Le Dice Bien Y Había Dejado Al Niño Muerto En La Cama Se Fija Que Habla Una Mujer Virtuosa Es decir Con la Virtud De Dios Que En el Original Quiere decir Poder De Dios El poder Que va Más allá De la Capacidad Humana El poder De Dios Que va Más allá Del Sentimiento O De la Circunstancia O De la Acción Ella Dijo Bien Luego Que Llegó A Donde Estaba El Varón De Dios En El Monte Se Hació De Sus Pies Mire Ella Sabía A Quien Le Debería Decir Lo Que Había Acontecido Se Hació De Sus Pies Y Se Acercó Giesi Para Quitarla Pero El Varón De Dios Le Dijo Déjala Porque Su Alma Está En Amargura Ah El El Siervo Solamente Veía Lo Que Estaba Frente A Sus Ojos Pero El Profeta Podía Discernir El Sufrimiento La Necesidad La Angustia El Dolor Que Ciertamente Estuvo En El Corazón De Esta Mujer Desde Que Murió Su Niño Pero Que Era Una Mujer Ecuánime Una Mujer Equilibrada Una Mujer Centrada En Dios No Una Mujer Que Se Salió De Sus Casillas Y Habló En Contra De Dios A Todo Mundo ¿Verdad Que No? Eso Habla De Una Mujer Fuerte Si Que En Un Momento Puede Llegar El Momento Del Quebranto Y Un Momento De 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 Pero Era Una Mujer Fuerte En Dios Entonces El Profeta Reconocía Que Su Alma Estaba En Dolor Dice Y Jehová Me ha Encubierto El Motivo Y No Me Lo Ha Revelado Ella Dijo Pedí Yo Hijo A Mi Señor No Dije Yo Que No Te Burlaras De Mi Pero Era Era Una Expresión De Dolor Es Que Señor Yo Yo Te Dije Que No Que No Un Hijo Porque No Quería Sustentar Mira Una Mujer Que No Tenía Hijo Y Que No Tiene Hijo La Tendencia De Este Tipo De Matrimonios Es Que Quieren No Es Cierto Llega El Momento En Que Le No Se Puede Es Como Un Deseo De Que Yo Quiero Y Pueden Entrar En Una Ansiedad Tratando De Lograr Quedar Embarazada Esta Mujer Le Dice No Te Dije Que No Te Burlaras De Mí Entonces Dijo El Agiesi Ciñe Tus Lomos Y Toma Mi Báculo En Tu Mano Y Ve Si Alguno Te Encontrare No Lo Saludes Y Si Alguno Te Saludare No Le Respondas Es Es Si No Te Entretengas Y Pondrás Mi Báculo Sobre El Rostro Del Niño Y Dijo La Madre Del Niño Vive Jehová Y Vive Tu Alma Que No Te De 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 Es 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 Enviando Al Siervo Estas Enviando Tu Báculo Pero Pero Yo No Te De De El Entonces Se Levanto Y La Siguió Y Hiesi Había Ido Delante De Ellos Y Habiendo Puesto El Báculo Sobre El Rostro Del Niño Pero No Tenía Voz Ni Sentido Y Así Se Había Vuelto Para Encontrar Al A Eliseo Y Se Lo Declaró Es decir Puso El Báculo Sobre El Niño Pero Se Dio Cuenta El Siervo Que No Tenía Vida No Se Lo Declaró Diciendo El Niño No Despierta Y Venido Eliseo A La Casa De A La Casa He Aquí Que El Niño Estaba Muerto Tendido Sobre Su Cama Déjeme Decirle Había Un Propósito Por El Cual El Ciervo Había Perdón Eliseo Había Enviado Al Ciervo Y Vamos A Ver Más Adelante Entonces El Entonces Cerró La Puerta Tras Ambos Y Oró A Jehová Después Subió Y Se Tendió Sobre El Niño Poniendo Su Boca Sobre La Boca De Él Y Sus Ojos Sobre Sus Ojos Y Sus Manos Sobre Las Manos Suyas Así Así Tendió Sobre Él Y El Cuerpo Del Niño Entró En Calor Volviéndose Luego Se Paseó Por La Casa A Una Y Otra Parte Y Después Subió Y Se Tendió Sobre El Niño Y El Niño Estornudó Siete Veces Mire En La Biblia El Número Siete Es El Número De Dios Es El Número Perfecto Es El Número Que Habla De Dios El Número Del Hombre Es El Número Seis Antes Que El Número De Dios El Hombre Jamás Va Poder Hacer Nada Que Dios No Haga Si Dios Es El Único Que Puede Hacer Su Obra Sabe Por Que Eliseo Mandó Al Siervo Porque En Aquel Tiempo Había Algunos Chamanes Algunos Chamanes Que Hacían Que No Hay Hombre No Hay Intervención Humana No Hay Maneras No Hay Formas Que El Único Que Lo Puede Hacer Es Dios Que Era Lo Que Le Estaba Mostrando A La Mujer Que No Lo Viera A Él Que Viera Dios Y Él Llega Y Seguramente En Esa Relación Que Un Profeta Debe Tener Con Dios Porque Sabe Que Debe Hablar Lo Que Dios Le Dice Hacer Lo Que Dios Le Dice Y No Lo Que Él Está Pensando Dios Le Dice Haz Esto Él Se Pone Sobre El Niño Para Porque Imagínese Cuánto Tiempo Tenía El Niño Ahí Muerto Frío No Es Cierto Su Sangre Sin Correr Por Sus Venas Y Por Supuesto Absolutamente Frío Entonces La Primera Vez Que Él Se Pone Sobre El Niño El Niño Entra En Calor Pero La Segunda Vez Mientras Él Caminaba El Profeta Mientras Él Adoraba Mientras Él Reconocía Solamente Tu Señor Se Tiende Nuevamente Y El Niño Estornuda Siete Veces Y Abre Sus Ojos Entonces Llamando Él A Hiesi Llamó Él A Hiesi Y Le Dijo Llama A Esta Tsunamita Y Él La Llamó Y Entrando Ella Él Le Dijo Toma Tu Hijo Y Así Que Ella Entró Se Echó A Sus Pies Y Se Inclinó A Tierra Y Después Tomó A Su Hijo Y Salió Que Habla Esto De La Vida De Esta Mujer Al Hacer Esta Acción Habla De Tener Un Corazón Humilde Un Corazón Humillado Eso Fue Lo Que Hizo Cuando Llegó No Llegó Altanera ¿Verdad? Aunque Ella Le Decía Pedí Yo Un Hijo No Te Dije Que No Para Y Que No Te Burlaras De Mi Ella No Lo Hizo En Una Actitud Soberbia Ni Faltando Respeto Al Profeta Al Siervo De Dios Y Tampoco Poniéndose Al Tú Por Tú Ni Reclamándole Al Haberse Echado Sobre Sus Pies Como Lo Dice La Escritura Ella Estaba Mostrando La Humildad La Humillación Ella No Entendía Solamente Quería Expresar Lo Que Su Corazón Sentía Como Diciendo Es Que Yo No Lo Pedí Y No Alcanzo A Entender Cuál Es El Propósito Que Dios Tiene Al Estar Permitiendo Toda Esta Situación Ella Se Vuelve A Humillar Reconociendo Que Solamente Si Solamente Dios El Único Que Lo Puede Hacer Reconocía Perdón Ella Estaba Reconociendo Como Lo Vimos En los Primeros Versículos Cuando Ella Dispuso Su Corazón Y Le Ruega A Su Marido Hacer Un Cuarto Para Este Siervo Ella Dijo Ahora Conozco Que Este Hombre Es Varón De Dios Sabe Que Era Esta Acción De Postrarse Ella Estaba Reconociendo Que Ese Hombre Se Había Dejado Guiar Por Dios Una Y Otra Y Otra Y Otra Vez No Es Cierto Ella Estaba Viendo De Primera Mano Los Milagros Y Todos Los Acontecimientos Y Nada Menos La Vida De Su Hijo Era Un Milagro Latente De Que En Su Infertilidad Dios La Podía Ser Fértil No Es Cierto Eliseo Volvió A Gilgal Cuando Había Una Gran Hambre En La Tierra Y Los Hijos De Los Profetas Estaban Con Él Por Lo Que Dijo A Su Criado Pon Una Olla Grande Y As Potaje Para Los Hijos De Los Profetas Hasta 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 Quiero Dejar Porque El Siguiente Suceso Habla De Otro Milagro Que Dios Hizo Pero Yo Quiero Dejarle Con Esta Palabra En Su Corazón Vaya La Vida De Dos Mujeres La Vida De Dos Mujeres Que Vivieron Una Circunstancia Diferente Pero Que El Punto Importante En La Vida De Estas Dos Mujeres Era Que Ellas Necesitaban Estar En El Punto Central Que Era Nuestro Dios Nada Absolutamente Nada De Lo Que Ellas Experimentaron Pudo Ser Si Ellas No Se Hubieran Rendido A Dios Nada De Lo Que Ellas Vivieron En Ese Cuidado De Dios En Ese Sustento De Dios En Esa Paz De Dios En Esa Presencia De Dios Que Les Hacía Mantener Esa Paz Nadia Nada Hubiera Sucedido Si Ellas No Se Hubieran Realmente Parado En Las Verdades De Nuestro Dios Ese Es El Tema Central En Esta En Esta Hora Cristo Es El Único Nuestro Dios Es El Único Señor Deja De Mirar Al Hombre Deja De Mirar A Tu Familia Deja De Mirar A Las Cosas Que Tienes Quita Tu Seguridad De Las Cosas En Las Que Te Has Podido Sostener Durante Mucho Tiempo Pero Que Durante Ese Tiempo Que Te Ha Sostenido De Las Cosas Naturales De Las Cosas Materiales De Las Cosas Económicas Durante Ese Tiempo Que Te Ha Sostenido De Una Persona Y No De Dios Ha Sido Como Caminar Sobre Un Puente Colgante No Es Cierto Donde Caminas Y Das Un Das El Paso Con Tu Pie Derecho Y Hay Una Inclinación Del Puente Y Tienes Que Agarrarte Tienes Que Tomarte Con Las Dos Manos Para Tratar De Estabilizar Ese Puente Pero No Puedes Caminar Seguro No Puedes Caminar Segura Pero En El Momento Que Tus Pies Estén Parados En La Roca Firme Que Es Jesucristo Sabes Que Estará Seguro Estará Segura Así Como Esta Tsunamita Así Como Esta Mujer Que Se Mantuvo Y Mira Una Mujer Tan Sabia Que Evitó Que Su Marido Hasta Un Infarto Le Diera Al Saber Que Tremendo Es Estar En El Centro Del Corazón De Dios Para Poder Cumplir Su Propósito El Varón Como Varón La Mujer Como Mujer Pero Jamás Depender De Las Cosas Que Se Ven Jamás Esperar De Las Cosas Que Tienes Porque Las Cosas Que Tienes Hoy Las Tienes Y Mañana Otro Puede Ser El Dueño No Es Cierto Pero Cuando Estamos Parados En Y Si Te Da Un Poquito Más Es Para Usarte Como Un Instrumento Para Que Le Puedas Dar Y Llenarle Las Vasijas Al Que No Tiene Y Yo Te Voy A Pedir Que Ahí Donde Tú Estás Cierres Tus Ojos Por Favor Cierra Tus Ojos Si Tú Reconoces Dios Ha Hablado A Mi Corazón Yo Te Voy A Pedir Que Con Ese Respeto A Conocimiento Te Pongas Ahí Con El Mayor Silencio De Pie Ahí Mismo En Tu Lugar Ponte De Pie Ahí En Tu Lugar Y Dile Señor Reconozco Que Tú Eres Señor Yo No Sé Cuáles Son Tus Circunstancias Soy Limitada Pero Dios No El Profeta Mismo Dijo Solamente Percibía En Su Espíritu Que La Tsunamita Estaba Sufriendo Pero Él Reconoció Dios No Me Ha Revelado La Causa De Su Sufrimiento O La Causa De Su De Su Amargura Y Al Referirse A Amargura No Está Hablando Que Ella Estaba Amargada Contra Dios No Estaba Hablando Del Dolor Ese Llanto Que Sale De Lo Más Profundo Del Corazón Cuando Hay Un Dolor En Lo Interno Pero Déjame Decirte Dios Si Te Conoce Él Si Sabe Cada Una De Tus Circunstancias Sabe Lo Que Tú Estás Viviendo Sabe De Lo Que Tú Estás Padeciendo Él Sabe Lo Que Tú Estás Necesitando Lo Único Que Él Espera Es Que Le Reconozcas Como Tu Señor Y Si Tú Le Reconoces Como Tu Señor Levanta Tus Manos Y Dile Señor ¿Sabes Que Levantar Sus Manos Completamente Extendidas Habla De Rendición Eso Quiere Decir Levantar Las Manos Rendición Si Tú Le Reconoces Como Tu Señor Dile Ahí Ahí En lo Íntimo En lo Profundo Señor Reconozco Que Tú Eres Mi Dios Que Lo Único Que Yo Necesito En esta Situación Es A Ti Que El Único Que Me Puedes Sustentar Eres Tú Que El Único Que Me Puedes Suplir Eres Tú Pero Señor En esta En esta En esta Hora No estoy Aquí Para Pedirte Que Tú Me Des Tú Si Sabes De Qué Cosas Tengo Necesidad Ahorita En este Momento Lo Primero Que Yo Quiero Hacer Es decirte Me Rindo A Ti Te Reconozco Como El Único Que Todo Lo Puedes Y Entiendo Señor Que Cuando Tú Me Demandes Algo Yo Voy A Hacer Mi Parte Y Tú Vas A Hacer Lo Que Yo No Puedo Hacer Mi Señor Quiero Decirte Pongo Mis Coronas A Tus Pies Reconozco Que Separado De Ti Nada Puedo Hacer Reconozco Que Sin Ti Yo No Soy Nada Reconozco Que Solamente Tú Eres Señor Y Solamente Señor Tú Tú Puedes Ayudar Quiero Decirte Señor Que Te Necesito Con Todo Mi Corazón Que Necesito Tu Presencia Porque Puedo Tener Muchas Cosas En Esta Tierra Puedo Tener Una Familia Numerosa Pero A veces Sentirme Tan Solo Puedo Tener Muchas Posesiones Y He Logrado Muchas Cosas O Lograr Muchas Cosas Porque Tú Nos Has Dado Dones Y Habilidades Pero Señor Una Vez Logrado Y Ahora Que Señor En En Esta Hora Queremos Decirte Que Al Único Que Necesitamos Es A Ti Te Necesito Señor Dile Ahí Te Necesito Señor Te Necesito Señor Necesito Tu Presencia Necesito Que Tú Estes Cada Día De Mi Vida Presente Porque No Quiero Alejarte Señor Con Mis Acciones Con Mis Actitudes No Quiero Alejarte Señor Cuando Te He Dejado De Buscar Porque Porque Tú Estás Cerca Señor Si Si Yo Clamo A Ti Y Me Acerco A Ti Pero Si Yo Me Alejo De Ti Señor Como Quiero Que Estés Cerca Aunque Tú Lo Llenas Todo En Todo Te Necesito Dile Ahí En Tu Corazón Te Necesito Mi Señor Te Necesito Padre Necesito De Ti Necesito Tu Presencia Que Me Toca Que Me Llena Que Sustenta Mi Corazón Que Me Razón Para Vivir Que Me Da Una Razón Para Levantarme Cada Mañana Que Me Da La Fortaleza Que Yo Necesito En Medio De La Circunstancia En Medio De La En Medio Del Dolor Y Tú Eres El Único Que Me Has Hecho Ver Tus Grandezas Y Tus Maravillas Tú Eres El Que Me Has Sustentado Con Con Pan Tú Eres El Pan De Vida Señor Mi Señor Y en Esta Mañana Que Te Damos A Ti El Reconocimiento Y Todo Honor Sabemos Que Si Nos Deleitamos En Ti Como Dice El Salmista Deleítate En El Señor Y Él Concederá Las Peticiones De Su Corazón Por Supuesto Señor Si Están En Tu Perfecta Voluntad Y Padre Ahora Yo Te Ruego Por Cada Una De Las Personas Que Están En Este Lugar Te Pido De Una Manera Especial Que Tú Que Conoces Su Corazón Que Tú Que Conoces Su Clamor Que Has Entendido Desde Lejos Sus Pensamientos Que Tú Les Has Visto Caminar Que Tú Les Has Visto Cuáles Han Sido Sus Oraciones De Día Y De Noche Señor Que Tú Cumplas Tu Plan Perfecto En La Vida De Cada Uno De Ellos De Cada Varón De Cada Mujer Haz Tu Perfecta Da De Acuerdo Señor A Lo Que Tú Ya Conoces Para La Vida De Cada Uno Mi Señor Gracias Papito Queremos Decirte Que Estamos Tan Agradecidos Señor Por Tenerte En Nuestras Vidas Tú Eres La Razón De Nuestra Vida Tú Eres La Razón De Nuestro Caminar En Ti Estamos Completos Señor Tú Completas Nuestra Vida Señor Y Las Cosas Que En Esta Tierra A veces Nos Hacen Falta Señor Tú Has Sido Tan Fiel Tú Has Sido Tan Tan Puntual Para Sustentarnos Con Tu Verdad Y Con Tu Palabra Señor Y Sabemos Que Tu Fidelidad Alcanzará También Nuestro Porvenir Te Damos Muchas Gracias En El Precioso Nombre De Jesús Amén Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Amén